El intento de Pizarro a la marca Tupper con infracción. Hay tiro libre, esto es peligroso, son tiros libres sin barrera en este torneo. Díaz, el golazo de Díaz. Un remate estupendo, espectacular por parte de Díaz. Golpe, está ahí, gran pase profundo. Cuidado que va Barrera, va a enfrentar al portero, Barrera, gol. Gol. Atento el portero Morón, Díaz en el córner, el pivoteo de Bartichotto, Dabrochi y el gol de Colo Colo. Gol. La vieja Reynoso y el gol para la Universidad Católica. Gol. Díaz, se muestra Carreño por la derecha, ahí está Carreño, el centro de Carreño. Aparece Marga, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo. Gol.